Hoy te celebro en mi corazón Una gran fiesta, mi Cristo Dios Para alabarte, yo te dedico Con toda mi alma Las alabanzas y mi adoración Solo para ti Mi Cristo Jesús Te entrego todo mi amor Mi bello Dios Te pongo de mil ojos Ante ti Mostrado en adoración Ahora te ofrezco Mi corazón Como una ofrenda Para ti Mi Señor Jesús Amor 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 Amor